Militares ecuatorianos obligan a pandilleros a limpiar paredes, esto suena genial, este video viene gracias a Tío Liberal, dejen su like, suscríbanse, estoy con la Ugi y después de ver el video vamos a hablar un poquito de eso. Al mismo estilo de Bukele, los pandilleros ecuatorianos son obligados por los militares a limpiar la ciudad, para que de esta manera empiecen a pagar el daño causado a la sociedad. Los criminales son obligados a trabajar a punta de palos, e incluso les toman el tiempo. En menos de tres minutos estos terroristas dejaron impecable una pared, y después de terminar de limpiar, allí mismo los bañaron en plena vía pública. Finalmente les cortaron el cabello, antes de mandarlos a la cárcel. En otro operativo un miembro de la temible banda Los Lobos fue forzado a limpiar la insignia de su grupo, vistiendo una máscara de lobo y aullando. Trabajo duro señores, la única forma de empezar a pagar sus crímenes. Estos grafitis están llenos de mensajes de odio, amenazas de muerte y engrandecimiento de la vida criminal. Pero a su vez servían para marcar su territorio, en la disputa con otras bandas rivales. Incluso dibujan a policías siendo ajusticiados y vencidos por estos criminales. Los grafitis presentan el mundo del crimen como una vía fácil para obtener dinero y estatus. Antes el propio gobierno tenía que limpiar las paredes. Solamente el municipio de Quito destinaba 100 mil dólares anuales para su limpieza. Pero ahora los pandilleros son obligados a limpiar sus propios grafitis, ahorrándole ese dinero a los ecuatorianos. La pasividad de anteriores gobiernos era tal que se les permitía grafitear dentro de las mismas cárceles, como este gigantesco mural pintado en el patio de una prisión. Pero ahora los mismos presos se encargan de borrar los grafitis. De esta manera, tumbando las puertas con tanques, los militares ingresan a las prisiones para imponer orden y autoridad. Lo que tanta falta hace en Latinoamérica. Las Fuerzas Armadas han impuesto ley marcial en las prisiones. Los presos cantan el himno nacional, limpian las instalaciones y borran los murales de las bandas terroristas. Todos con bóxer, para que no haya diferencias de clases dentro de las prisiones. Además, está prohibido mirar a los policías y deben agachar la cabeza frente a la autoridad. Simplemente hermoso. En camiones, los policías se están llevando todas las pertenencias de los presos, dejándoles solo un colchón para dormir. Han decomisado teléfonos, drogas, televisores, computadoras y más. Incluso hallaron armas que estaban siendo ocultadas bajo los pisos de las celdas. Esto prueba que las cárceles funcionaban como centros operativos del crimen. Pero hoy, los criminales vuelven a estar sometidos, como siempre debió ser. Solo falta instaurar el trabajo forzado en las prisiones, para que los criminales empiecen a pagar su estadía. Y dejen de vivir, de una vez por todas, de los impuestos de los buenos ecuatorianos. A estas horas, las Fuerzas Armadas mantienen el control en todas las cárceles del país. El gobierno está realizando un despliegue militar como nunca se había visto en la historia de Ecuador. Me parece fenomenal, espectacular, extraordinario. Yo dije en una ocasión que teníamos un segundo bukele y se está demostrando con esto. Este presidente Novoa, excelente trabajo. De verdad que en Perú, República Dominicana, menciono Perú y República Dominicana porque son los países que para mí son Perúes como si fuera mi casa. Entonces, yo sé que en otros países de Latinoamérica existen muchas situaciones como esta que la delincuencia está acabando. Pero de verdad se necesita hacer esto en todos los países de Latinoamérica. Lo mejor que pueden hacer es obligarlos a hacer trabajos forzados dentro de la cárcel porque es cierto, porque así entonces estos dejan de vivir a costillas de nosotros. Digo, de nosotros en general, de todos los peruanos, ¿no? Porque es bien cómodo. Claro, tú eres delincuente, te meten preso y ¿de qué se mantiene la cárcel? De nuestros impuestos. Así no les den de comer a ellos allá adentro, pero de la plata nosotros salen para ellos y eso es injusto. Eso es injusto porque uno tiene que seguir manteniendo sátrapas en la sociedad. La gente que no sirve, escorias. No sé quién puso el otro día en los comentarios para que vean que yo siempre me tomo la molestia de leerlos. Este puso que no les digamos esas bestias porque son seres humanos y es despreciable que los traten así. Ok, ellos no son unas bestias, no son unas escorias para la sociedad. Es cualquier porquería menos un ser vivo. A ellos no se les puede catalogar, no se les puede catalogar como buenas personas a seres que sean de ese comportamiento. Por ejemplo, tú no puedes catalogar una buena mujer. Es una madrastra que la noticia acaba de salir ayer, si no me equivoco, que mató a su hijastra o a una niñita de 11 años ella estrangulándola. ¿Te parece que esa tipa tenga que vivir de mis impuestos? Esa tipa no, deberían de ponerla como cualquier despojo en la cárcel porque hasta donde nosotros tenemos entendido es que a salir en la noticia esa tipa dejaba a esa niña durante 3 y 4 días sin comer. A esa niña la madre la abandonó, el padre murió, se quedó con la esposa del papá que viene siendo esta señora y esta señora se largaba por 3 y 4 días y la dejaba sin comer. Incluso estando la señora la mandaba al mercado a mendigar a que le regalen comida para ella tragar también. Entonces para mí no son bestias, no son escorias y como escorias se les debe de tratar, no deben de tener ningún tipo de beneficio. Tú lo dices también porque muchos de esos delincuentes cuando atacan a una persona, atracan, lo hacen sin piedad, lo hacen con sangre fría. Por eso yo te digo, esta tipa en el momento en el que ha estado tratando mal, no tratando mal, no tratando como una porquería a esta niñita, día tras día, mes tras mes, desde la muerte de su padre, como si la niña fuera cualquier basura teniéndola así. ¿Tú crees que se tocaba el corazón y en la noche se arrepentía y se golpeaba el pecho? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Esa tipa no vale nada y todos estos delincuentes que son pertenecientes a bandas, a narcotraficantes, que son los chupes de los narcotraficantes y todo lo demás, no tienen por qué tener ningún tipo de golloría, que los pongan a limpiar. Después otro comentario puso como que no, aquí los militares asesinan. Los militares en este país probablemente en algún momento han tenido que enfrentarse cuerpo a cuerpo o en alguna misión, de repente el servicio de inteligencia o lo que sea. Pero tú no me vas a decir a mí que aquí, si en este país se aplica la ley marcial, van a vivir asesinando gente en la calle a diestra y siniestra, eso no va a pasar. Pero el delincuente, por lo que uno puede visualizar, le tiene mucho más miedo al militar que al propio policía, porque el policía está coludido con ellos, porque el policía es igual de delincuente que ellos. No todos, pero sí hay muchos. Pero hay, o sea, yo me lo he pasado diciendo de un 100% de policías, bueno, pues habrá un 20, un 25% que vale la pena. El resto están coludidos, sea por miedo, sea por chantaje, o sea porque están convencidos de que ese es el mejor camino de obtener dinero. Si hay mucho chantaje con la policía. Ahora, moviendo el momento cultural, para los que no saben qué es ley marcial, es cuando autorizan a las Fuerzas Armadas a implantar el orden, por así decirlo, en la sociedad. Eso es una ley marcial. Entonces, si en este caso a Ecuador le está funcionando en óptimas condiciones, si estos delincuentes están limpiando los propios grafitis de porquería que se ponen a estar haciendo en las paredes como si fuera un gran logro, haciendo dibujos de ellos mismos asesinando policías y demás, que los borren, pues. Si los van a bañar con agua fría a mitad de la noche, les van a rapar el pelo, ya pues les están rompiendo los brazos, les están cortando la lengua. No les están haciendo nada que sea más malo de lo que ellos han estado haciendo todo este tiempo. No les están haciendo nada en comparación a lo que ellos hacen. O sea que tú estás de acuerdo con eso, no le ves nada porque hay personas, acuérdate que la otra vez yo te dije, que hay personas que esta situación que estamos viendo, hay personas que defienden eso, brother. Hay personas que van a escribir y van a decir qué abusadores son poniéndolos a hacer eso. Esas personas que hubo... Los derechos humanos, como siempre. Hubo una persona también que comentó eso, que eso les pareció un abuso, que no sé qué. Muy probablemente eso se llama ser una persona falta de empatía. ¿Por qué? No necesitas que un delincuente, un narcotraficante, asesine a alguien de tu familia para tú ponerte en el lugar de todas esas madres que han perdido hijos, de todos esos esposos que han perdido esposas, de todas esas mujeres que han perdido a sus esposos, simplemente porque a los narcotraficantes, a los delincuentes o a estas pandillas se les ocurre hacer toda la salta de barbaridades que hacen. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir con miedo? ¿Por qué nosotros tenemos que tenerles tanta consideración? ¿Por qué el ser humano tiene que andar pendiente de lo que diga la ONU o lo que diga la CIDH? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir así? Si ellos, por nosotros, por el ciudadano de a pie, no ven por nosotros. Ellos ven por seguir sorbentándole dinero a sus ONG y las ONG que pertenecen a cada país están igual de coludidas, porque lo que les encanta es tener dinero fácil, con el cuento de que van a hacer algo, no hacen nada, y ellos son los que andan montados en su Maserati, en su Porsche, y nosotros, los babosos de los países, los buenos, los trabajadores, los que pagamos nuestros impuestos, los que tratamos de vivir tranquilos, somos los que les seguimos engordando el bolsillo a los gobiernos. Ahora, mi pregunta es, para finalizar, ¿te parece entonces correcto que esta ley la lleven a Perú y que hagan una limpieza tal cual la están haciendo en Ecuador? También de hacer, lamentablemente, o no, no estoy enterada, porque ahí sí sería yo hablarte de más en este sentido, no sé en qué condiciones estaban los presos dentro de las cárceles ecuatorianas, o cómo se maneja, o cómo se manejaba, más bien dicho, la ubicación de los presos, vamos a decir, por celdas, por pabellones, es sabido que aquí hay cárceles que están colapsadas, una forma de purgar sería empezar a deportar a los presos que son extranjeros y que cumplan la condena en su país, porque así como hay gobiernos como Maduro que sale golpeándose el pecho, entonces recibe a tus delincuentes y hazlos pagar en tu país, tú mantén a tus delincuentes, nosotros no tenemos por qué mantener a sus delincuentes. Entonces, de esa manera, de repente también hoy por hoy se podría liberar un poco de espacio para que ellos puedan, vamos a decir, limpiar y reorganizar su centro de vivienda actual luego que han delinquido, porque hoy por hoy viven ahí, entonces que se dediquen a limpiarlo, que lo limpien, que lo organicen, que hagan sus cosas. Hay muchos que tienen gollorías que no deberían de tener, hay presos ahí adentro que andan, o sea, no es mentira ni para ti, ni para mí, ni para ningún peruano, que te llaman de la cárcel, te llaman de la cárcel, o sea, ¿de dónde estamos hablando? ¿Cómo tienen celulares? Tú sabes que eso hay un contrabando y todo ahí adentro, en la cárcel. Esas son cosas que deberían de cortarse, pues. Esas son cosas que deberían de cortarse, esas son cosas que, por ejemplo, lo que ellos están haciendo a mí me parece magnífico, que antes de meterlos presos, los agarran en la calle y los pongan a limpiar, les echen un poco de agua fría, pues, a las 5 de la mañana, para que sientan un poco, ¿no? Eso que también deberían de hacérselo. Levantarlo a las 5 de la mañana. No, que a las 5, a las 4 y que hagan trabajo forzoso. Y sobre todo a todos los que son violadores, delincuentes, porque a ti, o sea, cuando los meten presos, saben por qué los meten presos, saben en qué pabellón los ponen. Entonces, a los violadores, a los delincuentes, a los extorsionadores, así, uno por uno. Entonces, de acuerdo al delito que cometen o a los crímenes que tengan o a la condena que tengan, de acuerdo a eso, su trabajo forzoso es más forzoso o es un poco menos forzoso. Porque de repente también hay delincuentes administrativos, ¿no? O hay papás que no han pagado su pensión y están presos porque no han cumplido con su pago de pensión, ¿no? Bueno, en todo caso, a estos señores se les tiene que hacer otro tipo de castigo, ¿no? Ellos no han matado a nadie. Están jodiéndole la vida al hijo con lo que hacen, pero no han matado a nadie. Entonces, a este se les hace otro tipo de trabajo. Para que aprendan, para que sientan, para que valoren a sus hijos, para que valoren la libertad. Es un súper trabajo, pero se puede lograr, ¿sabes? Empezando sacamos a la presidenta, ¿no? Claro. Y ahí ponemos otro, un presidente que tenga la capacidad, que tenga el discernimiento, todo lo que le falta a esta, todo, que tenga todo, ¿no? Que nosotros seamos inteligentes al momento de escoger a nuestro próximo presidente, que veamos bien los planes que proponen, que tratemos de no escoger partidos políticos que ya se conocen para que no haya ningún tipo de, no, porque este es el partido de fulano y son iguales, lo va a mandar tal porque ya salió libre. Evitémoslo eso, votemos por un candidato. Sería espectacular que saliera uno nuevo o una nueva con capacidades diferentes, que tenga otro tipo de plan de gobierno, que nos guste a todos y que las cosas se manejen de otra manera. Pero hoy por hoy, actual, así, ahorita, hoy, que estamos 16 de enero del 2024, mientras sigamos teniendo el gobierno que tenemos, eso no va a cambiar. Bueno, mi gente, déjenme ahí los comentarios. Si la forma en que Ecuador está ejecutando todo lo que está haciendo ahora y también la forma del presidente Bukele, le gustaría verla en Perú y también a mí, por lo menos, me gustaría ver eso en República Dominicana porque de verdad estamos cansados de la delincuencia, tanto en Perú como en República Dominicana. Así que déjenme ahí sus comentarios. Esto es Cheneco Show junto a la UGIS.